Sonia, desde ayer yo no sé qué hacer Sonia, jamás pensé llegarte a querer Cuando ayer no te vi, yo me sentí morir Tú eres lo que me hace así sentir Sonia, es verdad, eres tú Sonia, gracias por quererme tanto Sonia, gracias por poner tu fe en mí Tú eres así, solo candor Me haces feliz con tu amor Sonia, es verdad, eres tú Sonia, gracias por lo que me haces sentir Sonia, gracias por amarme solo a mí Tú con tu amor quisiste despertar Toda esta pasión que yo siento por ti Sonia, es verdad, eres tú Sonia, gracias por reír al verme reír Sonia, gracias por llorar si me ves sufrir Sonia, gracias por llorar si me ves sufrir Eres tú mi fuego natural Si el frío me hace temblar Sonia, es verdad, eres tú Sonia Sonia, cuando ayer por tu amor me sentí morir Sonia, pensar que nunca te pensé amar Y hay todo el amor, pues tú ya estás aquí Jamás mi amor te dejará partir Sonia, por verdad Eres tú Eres tú Eres tú